Seguramente que en su entorno familiar o en el entorno amical nos hemos hecho todos alguna vez la misma pregunta. ¿Dónde estabas tú? ¿Qué estabas haciendo en el momento en que atraparon a Bimael Guzmán? Y claro, uno, ah sí, yo estaba viendo el box, recuerdo que algunos cuentan, o yo estaba en tal sitio, porque cuando uno regresa a esa fecha y la recuerda en estos entornos, es porque el valor de esa noticia fue absolutamente trascendental para la vida de nuestro país. Y en ese sentido, hoy queremos recordar la captura de Bimael Guzmán y el excelente trabajo de investigación de la policía que dio finalmente con los huesos de este asesino en la cárcel. Y donde allí vivió toda su vida, después de la captura, donde nunca más vio la luz del sol, digamos en términos metafóricos y simbólicos, y murió. Murió como lo que fue, como un sanguinario, como un asesino, como un enajenado mental que puso a este país al borde del colapso absoluto. Pero eso es algo que todos sabemos, ¿no es cierto? Todos sabemos quién fue Guzmán, pero lo que pocos saben es que el trabajo de investigación de la policía fue un trabajo arduo no sólo en su etapa final de la captura, que tiene que ver con la Operación Victoria, sino que es un trabajo que comienza dos años antes con una serie de operaciones de inteligencia que le van permitiendo a la policía ir atando caos. Van haciendo capturas importantes, intervienen algunos locales o casas, viviendas donde había información, van desarrollando nuevos seguimientos, interceptaciones telefónicas, no son tiempos de celulares, ya se imaginarán ustedes, interceptar un teléfono no era tan sencillo, no tenían la logística necesaria además para hacer todo un trabajo de inteligencia eficiente, pero con lo que tenían le demostraron al país una verdad que parece que a veces olvidamos. Siempre la inteligencia policial bien hecha, bien llevada y paciente da mejores resultados que la mano dura, la balacera, la refriega dura frente a frente con muertos y heridos, los resultados más eficientes se consiguen gracias al trabajo de inteligencia y nuestro agradecimiento finalmente permanente a los miembros del GEIN que pudieron desarrollar a cabo esta serie de operaciones que terminaron en la Operación Victoria. Pero está la Operación ISA, la Operación Monterrico 90, la Operación Ancón, la Operación Huascarán, es decir, hay una serie de operaciones, cada cual con sus entretelones y sus historias que dan lugar a la captura final, a la captura que forma parte de Operación Victoria. Allí nuestro agradecimiento. Es verdad que luego la política sucia se metió en medio de este triunfo, se deshizo al grupo de inteligencia, los repartieron por varias unidades, el fujimorismo y Montesinos no pudieron aceptar que este fuera un triunfo policial, los militares jamás soportaron que la policía ganara esta pelea y la hiciera suya y fueran ellos quienes con un trabajo eficiente lograran finalmente la captura de un asesino como este. Pero lo cierto es que hoy si gozamos de cierta paz, de una paz evidentemente ganada, no es cierto a lo que fue la violencia de los 80, es por un trabajo eficiente de la policía. Era tan centralizada la dirección general de Sendero Luminoso que cuando cae el cachetón, todo se desarma como un castillo de neipes. Otros grupos terroristas del mundo trabajan con células compartimentalizadas donde nadie se conoce y es mucho más difícil establecer trabajo de inteligencia y hacer conexiones. Afortunadamente el eficiente trabajo del GEIN y esa pobre estructura de Sendero centralizada permitió finalmente la caída de los asesinos. Y eso hay que decirlo con todas sus letras, es gracias al trabajo de la policía y por supuesto nuestro agradecimiento al sacrificio de los hombres y mujeres del GEIN que dieron todo durante esos dos y tres años de investigación intensa para la caída de Abimael Guzmán. Desde Nativa, por supuesto, nuestro compromiso siempre será con la paz y con el trabajo serio de la policía cuando este es real, eficiente, con objetivos claros y sin necesidad de violentar los derechos humanos.